¿Escuchó el ministro tu oportunidad? Sí, bastante, no, lo escuchamos siempre, pobrecito. Esto no es un justificativo para lo que está haciendo la provincia. Lo que está haciendo la provincia es precarizar laboralmente a los compañeros. No hay ningún despido que sea justificado, no hay justificación del gobierno para que siga tomando modo tributo y para que siga habiendo estos contratos tres meses, dos meses de baja, tres meses, dos meses de baja. Esta es la misma pregunta que le hacía fuera de micrófono a usted recién. No se habla de despidos, se habla de que han caducado algunos contratos que tenían un término. Son despidos, ¿por qué? Nosotros cuando entramos a la parte pública a trabajar, entramos con contratos abiertos. La provincia debe habilitar cada dos años, según nuestra ley, un concurso para que nosotros podamos quedar de planta permanente en esos contratos. La provincia hace siete años que no hace esos concursos. O sea, no ha respetado los derechos del trabajador a poder quedar en planta permanente y ahora lo deja cesante porque a él se le ganda. Estamos reclamando todos los días de que debe haber más personal, de que nos falta gente para poder atender. La demanda de cada día es más alta. Y el gobierno hace ese tipo de baja en los contratos. Está faltando a todas las leyes laborales, está faltando respeto a todos estos compañeros y encima está tomando precarizados. Porque después vas a ver, da de baja ahora a los contratos, a los IRAP, le da de baja la semana que viene y dentro de 10, 15 días va a volver a tomar a esa misma gente para que te cubra lo que serían nuestras licencias. Y así va haciendo. Y eso es precarizar. ¿De dónde venís? De Arguello, no vivo acá nomás. ¿Y a qué hora te levantaste hoy la guarda? A las 5 de la mañana. ¿Y te viniste en colectivo? En colectivo, sí. ¿Por qué no me quedó otra? ¿Y la guarda y la veo llorando? La veo, hay un análisis de sangre y ahora tengo que esperar que me atiendan, pero no saben si están seguros y nos van a atender. ¿Y has venido varias veces y ahí no te atienden? He venido hace un mes atrás y no conseguí turno y ahora estamos en la misma. Estamos en la misma. Encima nos dicen que nos esperen, que después del día 12, pero yo no puedo seguir esperando y yo estoy en la ayuna desde las 6, hace 12. ¿Está bien o le sacaron sangre? Recién, y está hace 10 horas y tengo que esperar hasta el mediodía para ver que me la atiendan, pero hasta ahora no puedo comer nada. ¡Gracias!